Oye, vamos con Ana Gabriel, ¿cómo va la encuesta? Ay, la encuesta dice, no, la encuesta está igualita, inamovible, dice el 90% que no, que Ana Gabriel no se va a casar con Kay del Castillo, que van a vivir en Unión Libre. Es que, a ver, como comentábamos al inicio del programa, hubo por ahí una broma de Ana Gabriel en un concierto, donde dijo que le iba a proponer matrimonio a Kay del Castillo, por eso hicimos la encuesta, pues también para divertirnos, no tiene nada de malo, si no estamos diciendo que la va a matar. No, estamos diciendo que se pueden casar. Pues es que ella misma lo dijo. Ella misma salió de la boca de Ana Gabriel. Pero a mí se me hace que fue más como cuando te encuentras a un famoso y le gritan, hazme un hijo. Ándale. Que Andrés Manuel, el otro día que vino aquí. Quiero casarme contigo. Le gritaban las doñas, hazme un hijo, Andrés Manuel. ¿Le gritaban eso? Sí. ¿A poco? Es que las norteñas son bravas. Ay, qué bárbaras, qué bárbaras. Bueno, pues a ver, Ana Gabriel, fíjate que Ana Gabriel es muy, es muy chistoso porque todo mundo dice es que, que, que es una, es una mujer que le, que le gustan las mujeres, ¿no? Y ella ha dado algunas declaraciones que han sido como muy épicas. Dice, mira, te voy a decir algunas declaraciones que ha dado en conciertos. ¿Por qué, por qué nunca la hemos visto con un hombre? Me preguntan. Ajá. Y yo les contesto, pero tampoco me has visto con una mujer. Eso, mi Ana Gabriel. Ay, 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 papá. Y luego dice, por supuesto que me gustan las mujeres, empezando por mi madre, por mi hija, por mis hermanas y por mis amigas. Qué boludo. Esas son declaraciones que ha dado Ana Gabriel en algún momento por preguntarle sobre su vida personal. Y si se llaman Verónica, me gustan más, hijo. A ver, es que ha habido muchas versiones respecto a Ana Gabriel toda su vida. O sea, hay que han dicho que anduvo con Verónica Castro. Sí. Que también hasta con Yolanda Andrade. Sí. Ajá. Que con Yolanda Andrade también. Un día fueron a preguntarle a Joe y Joe no lo, o sea, le dio medio coraje. Ya ves que es bien paciente Yolanda, pero como que eso no le, no le encantó. Y como que sí se nos puso, se nos puso tensa. Que andaba con Ana Gabriel. Ajá. Que Ana Gabriel le había ayudado económicamente o Verónica Castro. O sea, había un chismarajo ahí entre las tres. Que sí. Pues ese fue más bien el problema. Porque cuando le hablan de que le gustan las mujeres, no tiene ningún problema en eso. Ajá. Exacto. Entonces a lo mejor fue de que la mantenían o algo así. Entonces ya no le gustó nada. Claro, porque aparte, a ver, Yolanda siempre ha tenido una buena posición económica. No lo necesita. Y siempre ha trabajado, Yolanda Andrade. Ajá. O sea, yo tengo que treinta años viéndola en telenovelas, programas, etcétera, ¿no? Tiene una hija, sí, Rau, tiene una hija. Ah, bueno, espere, espere, espere. Ahí vamos al tema de la hija. Porque ese tema está interesante. Entonces también, en algún momento, ¿te acuerdas que Andrés Puentes, el ex de Tatiana, era bien bocón? Era como Adame. Ah, como no, hasta hizo su canal, no, para despotricar en contra de todas. Sí, muy a los inicios de YouTube, hizo su canal y utilizaba ese espacio para aventarle hate a Tatiana, ¿no? Principalmente. Era su clienta favorita. ¿A quién odiará más, a Tatiana o a su ex-suegra? Yo creo que la ex-suegra. Ex-suegra, ¿no? Sí, a Diana Perla. Entonces hablaba y hablaba pestas de todo el mundo. Y contaba historias y anécdotas. Y algunas, pues decíamos, tal vez es verdad, tal vez es mentira. Pero para desprestigiar a Tatis, decía que era amante de Ana Gabriel. O que había sido amante de Ana Gabriel. Eso dijo el ex-marido de Tatiana, ¿eh? De Tatis. Ajá. Y luego, pues resulta que también hay otra Verónica que también ha estado como en la vida de Ana. Sí. ¿No? Verónica Paredes. Ella es la madre de Ana Alejandra. Ah, ok, sí. Ajá. De la que también Ana Gabriel se ha hecho cargo económicamente, profesionalmente. O sea, aquí la vemos, por ejemplo, en esta imagen. Y la que está al lado de la chica de blanco es Verónica Paredes. Ajá. Muchos llegaron a pensar que era la pareja de Ana. O que fueron pareja. Entonces, pues esos son como los mitos. Pues ahí con la que se ve es con Gloria Trevi, ¿no? Ajá. Exacto. Y ahí no, nada. No, 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 no. Bueno, este, esos son los, ¿cómo se llama? Los mitos alrededor un poco de Ana Gabriel, de que sí, esta sí, de que esta no, pero que dio dinero, pero que, que, que cuando iba a los programas de Verónica le coqueteaba. Hay videos virales que el año pasado volvieron a resurgir de la movida y de todos esos programas de los noventas, donde supuestamente, ¿no? Había coqueteo entre ellas dos. Pues a ciencia cierta, la frase que dijo, que les acabo de leer, que dijo en un show. Nunca la hemos visto. Nunca la hemos visto con una mujer, ni con un hombre. Es cierto. O sea, Ana Gabriel ha sido una mujer tan reservada en su vida personal, ¿no? Ajá. Tan cuidadosa de, de su intimidad, que sus redes sociales están solo enfocadas en su carrera y en, y en otras cosas. Exacto. Mira, por ejemplo, tú ves los videos de Gloria Trevi, que sí, en Viña del Mar, que sí, no sé qué, y cuando enfocan al público ves mucha diversidad, es mucho travesti, mucho transexual, mucho, pues mucho, muchos, este, bandera. En cambio, cuando enfocan al público de Ana Gabriel, ves familias, ves parejas, ves señoras solas cantando. Sí. Es como mucho más familiar y es como ha, como ha enfocado, sí, a donde ha enfocado su carrera, ¿no? Es como el público que tiene. Entonces, una declaración de Ana Gabriel de que le gusten las mujeres, jamás, jamás la vamos a ver. No. Yo, yo amo a Ana Gabriel por, por herencia de, de mi mamá. Mi mamá. O sea, muchos de los que nos están viendo seguramente tienen algunos cantantes, y pónganlo aquí en el, en el chat en este momento, pónganos esos nombres de esos cantantes que admiran o admiraron a raíz de que sus papás tenían esos discos, ¿no? O sea, yo era porque. ¿Cuál dijiste que oíste en la panza el otro día? Ah, Amar y Querer. Amar y Querer. De José José. De José José. Y luego, por ejemplo, Lupita D'Alessio, también me acuerdo del disco de la película, me lo tengo grabadísimo, el disco en acetato. Uh-huh. De la película Mentiras. Que las pasaban todos los sábados por la tele, ¿no? Ajá. Y luego de la peli, y luego de discos de Ana Gabriel, mi mamá amaba a Ana Gabriel y me heredó ese, ese gusto por ella y por su música. Y a muchos nos pasa. Entonces. Pues es que yo, yo creo que cuando eres niño y no tienes el poder de comprarte un disco o en aquellos tiempos, ¿no? O de un casete o lo que sea. Pues la música te la heredaban, heredaban tus padres el gusto, ¿no? Es que aparte no tienes identidad todavía. O sea, tú, todavía, tú no estás formado para decir, no, pues yo voy por ese, por ese género, ¿no? Y ya te imagino a ti cantando, eh, me mintió a los hijos. ¡Claro! ¿Sí? Sí, simplemente amigos y nada más. Y te ponías la toalla en la cabeza como si fuera el pelo de Amanda. Claro, y eso. O de Daniela Romo, ¿no? Ajá. Celos de tus, 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 de tus. Los amo, dice Miren Alfaro, muchas gracias. Mira, ya nos están poniendo sus favoritos, Roberto Carlos, escuchándote. Ay, que el producer sigue, pero flipando, porque en mayo lo va a ver. Dieciocho de mayo vamos a ir a ver, a Roberto Carlos. Oye. Juan Gabriel. Suyapa Saldaña, Suyapa Saldaña dice, Alexito me identifico contigo, soy una minion, mido unos cincuenta, les mando muchos saludos. Muchas gracias, Suyapa. Pues bueno, unos cincuenta, pero seguramente, como dicen, la, la belleza se mide del. No, la, la altura. La altura, la altura. Sí, sí, sí. Oigan. Bueno, pues aquí somos del Club de Lilliput, dice Normandrea, eh, unos cincuenta. Chiquita, pero picosa, ¿qué huele? Eso. Como la Vero, ¿no? Égale. Otra película que también pasaban todos los sábados en la noche. A mí me encantaba la de Verónica Castro, la de Dios se lo pague. Donde se hacía pipí Lucila Mariscal. Se hacía pipí. Se hacía pipí en el, ¿verdad que sí se hacía pipí en la, en la, en la moto? Fíjate que sí podría ser el bester. Sí, sí podría ser. Sí se parece. Los, ah, ok, Eddie, Eddie Gormé, Yolanda del Río, dice María Romero, Leodán, dice Princesita, Jenny Rivera, la Sonora Santanera y Juan Gabriel, José José, Chelo, las Gilguerillas. Les digo, y, y cuando uno va a esos conciertos, o, o iba, o, o los vuelve a escuchar, a quien te viene a la mente y esos maravillosos son tus padres, ¿no? Tu papá o tu mamá vienen a tu mente y vienen, y poder de la nostalgia, si ya no están, y está bien lindo. Es que la música, la música y los olores no te transportan a. Sí. A otros tiempos. Definitivamente sí. Camilo Andrés dice, yo, yo amé a la cantante inglesa Janet por mi mami, también Daniela Romo y las Pandora, que Janet va a estar en el Bésame Mucho de, de Los Ángeles. Si es Janet, sí. Pues yo, yo, yo la vi en lo de Grandiosas. Yo no creo que exista otra Janet, que nadie, ¿o cómo se llama? No, pero porque está en la, en el, ¿cómo se llama? En el cartel. En el cartel de los, de los grupero. Pues yo, yo que voy a saber. Noelia también va a estar con Las Grandiosas. Y Alicia Villarreal. También. Alicia Villarreal. Pero pues ahí cantan como dos cada una, ¿no? Sí.